Bueno, vamos ahora a analizar lo que está sucediendo en las redes sociales en materia de tecnología, de ciencia y de innovación, porque de nueva cuenta, y más bien no han dejado de ponerse en duda, de ponerse en cuestión, de convulsionarse la forma en la que compartimos información en las redes sociales, debido a que todos, por supuesto, tenemos acceso a ellas y podemos subir cualquier cosa. Ante el caso del hombre llamado Steve Stephens, que transmitió en vivo mientras disparaba a Robert Godwin Sr. de 74 años a través de Facebook, y por supuesto ya se está haciendo una investigación por parte de la policía, se está tratando de localizar a este hombre que además, pues, dijo que seguiría matando a personas hasta que no fuera detenido, pero también la red social reaccionó mediante un comunicado en el cual aseguraron que el equipo de la plataforma revisaría una vez más, se está diciendo que va a revisar sus herramientas de verificación de contenidos para asegurarse de que videos de tal naturaleza puedan ser detectados y denunciados con rapidez. La compañía especificó que les llevó más de una hora y 45 minutos, dos horas más o menos se calcula, poder bajar este impresionante video una vez que fue transmitido en vivo, situación que, por supuesto, ha convulsionado la opinión pública en las redes y en los distintos círculos sociales. También aseguraron que les tomó tan solo 23 minutos deshabilitar la cuenta de Stephens, lo cual ellos consideran como rápido, pero aún así dijeron sabemos que tenemos que mejorar en los métodos, esto es lo que declara Facebook. También detallaron una línea de tiempo, hicieron pública la línea de tiempo en que se dieron los hechos a través de la red social. Pues primero, este sospechoso subió un video en el que hablaba de sus intenciones de matar, que tenía una duración de 5 minutos. Este video no fue reportado por ningún usuario, se consideró como otro video más de una persona con algún desequilibrio mental que declaraba que estaba dispuesto y que estaba matando gente. Después se siguió el video de los disparos, que sí fue reportado y que fue el que tardó más o menos dos horas en ser retirado de la red. Y finalmente un video con una confesión en donde aseguraba que él había matado y que seguiría matando. Facebook utiliza inteligencia artificial, pero también a miles de personas en todos los rincones del mundo donde existe esta plataforma que revisan los contenidos para poder detectar casos como este. Sin embargo, seguimos viendo que es ineficiente. La plataforma además pues se sirve y sigue agradeciendo a los mismos usuarios por sus reportes y colaboración para detectar amenazas en la red. Pues seguimos viendo que pues las personas somos los que construimos la red social. Sin embargo, se exige, se sigue exigiendo que haya una regulación más estricta. Y pues este caso pues sin duda será emblemático y ya veremos cómo se reacciona al respecto. Y otro caso que se encendió a través de las redes sociales y que sigue dando resultados es el de la aerolínea estadounidense United Airlines. Ellos anunciaron que comenzaron a modificar algunas de sus políticas tras la polémica desatada por este video que estamos viendo en pantalla de la violenta expulsión del pasajero David Dow de uno de sus vuelos hace una semana. Ellos dijeron hemos actualizado nuestra política para asegurarnos de que la tripulación que viaja en nuestras aeronaves reserva al menos 60 minutos antes de la salida. Esto lo dijo un portavoz de la aerolínea llamada Maggie Sherman en una nota enviada al diario The New York Times. Este es uno de nuestros pasos iniciales en la revisión de sus políticas. Aseguró con el objetivo de que episodios como el del pasado domingo nunca ocurran de nuevo. También sobrayó el anuncio que hizo el miércoles el director ejecutivo de United, Oscar Muñoz, de que no se volverá a utilizar a la policía para sacar a los pasajeros de los aviones si no presentan una amenaza inminente. Sin embargo, una pareja que planeaba volar a su boda en Costa Rica asegura que fue removida el sábado de un avión de United Airlines de manera violenta, otra vez utilizando a la policía. Todavía hay dimes y diretes en este caso. Sin embargo, vemos una vez más la fuerza de las redes sociales, las cuales ya han provocado un boicot a United Airlines y que han provocado pérdidas millonarias en las acciones en la bolsa de esta compañía. Ya veremos si sigue este caso y cómo reaccionan las diferentes compañías y las diferentes personas involucradas. Esto es lo que sucede en las redes en este momento.